Venga, a ver si me das Pues Diego, no me das ¡Ay, olé! ¡Ya me das! ¡Tormenta de puño! ¡Siii! ¿Qué quieres sacar las super técnicas? ¡Puño de dragón! ¡Ay, no, no, no! ¡No pasa nada! Pégame, va, pégame, pégame a mí ¡No llores! ¡Por favor, dame tú! ¡Dame tú para compensar! ¡No llores! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá, no! ¡Dime qué quieres! ¡Te cumple lo que quieras! ¡Lo que quieras! ¡Ay, duele! ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Más suave! ¡Sí! ¿Sí, qué? ¡Sí, el hermano favorito! ¡Zumito! ¡Aquí tiene! ¡Gafas! ¡Aquí tiene sus gafas! Mejor esto que enfrentarse a la ira de la mamá